Es una pregunta que se hacen muchos feligreses católicos. ¿Estaría la iglesia dispuesta a permitir que hombres casados se conviertan en sacerdotes? No, para mí sí está bien. Esa es la recomendación de un documento del Vaticano revelado este lunes que les pide a los obispos de la iglesia estudiar la posibilidad de hacer una excepción al celibato sacerdotal en algunas ocasiones.